Música Hermanos soy una catástrofe sin falta de fe Me encuentro más despierto que el que consume café De tu grupo y de tu gente creo que ya me mofé Y vamos a dar de ley a los que tiraron hate Los matos ratos tontos sin talento son ineptos Si compiten con nosotros chocan contra el pavimento Yo sueno correcto con el estilo concreto El flow me sale perfecto se van para el cementerio He presenciado la ignorancia y tuve la perseverancia De escribir y disfrutar mis méritos sin arrogancia Llevo distancia entre la fama y ese rap por gusto Porque a la fama no le agrada este rap robusto Lo estoy haciendo porque sé que puedo Porque mantengo de mi lado el juego Jim, que mantengo de mi lado el juego Somos una catástrofe cuando nos ven delante Ustedes tras el micrófono más bien son un desastre Nosotros solo un par de MCs que los dejan fuera Y que hace años allá en la acera luchaban por este zen Estoy al lado de aquellos que no vieron por ingresos Ellos con la fama y dime que he hecho por ellos Yo estoy donde aquellos dijeron no llegaría Y ahora voy con sangre fría y los hago morir de envidia En esta cancha los que quedan no dan reta Y hay otra gran mayoría que he dejado el partido a medias Sigo tirando a gol, soy mejor que tus flows escasos Tú mejor ve recogiendo lo que dejo en cada paso Dime si ves mi progreso, finge que no te intereso Y en cuanto pongas play esto le irá, te comerá por completo Somos la catástrofe para MCs sin talento Que se montan en la paz y con líneas sin fundamento Y es Mr. Delo Double One Desde Dimension Studios, joder ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!